Algo tú me estás ocultando y si es mejor que yo no sepa hablar porque cuando yo me entere te... Oye, no se sabe dónde vas a parar de comer moquero. Solamente te digo que cuando tienes a tu muchacha, como sabes que se aprueba, es que uno tiene que atenderla. De lo contrario, no me la dejes en mi casa. Ya la cita te pasó y no me diste los cuartos, así que... No, no, oye, aguántate, aguántate. Ya lo te dije. Ya, papá, ¿por qué tú no me quieres llevar? Porque si no vas a verte con nadie, tú me puedes llevar. No duermis nada anoche. Tú no duermiste porque no quisiste. Claro, tú estás durmiendo como un rey. Y yo trasnochándome con la niña que despertó tres veces anoche. Y tú así verroncando. Muy raro me lo encuentro porque esa niña casi no se despierta. Ay, ¿tú te vas a dar cuenta? Durmiendo. La mamá lo que tiene que hacer es venir a buscar a la niña y atender a su muchacha porque ni tú ya es. Todavía no se sabe si es mí o no porque no han salido los resultados todavía. Ajá. Y si no es tuya, uno se está chupando este cojón de baile, ¿verdad? Pues esa muchacha no es tuya. Y tú es la que salga los resultados eso. Mientras tanto que los resultados lleguen, tenemos que hacernos cargo a la niña. Sí, nos vamos a ir caigo a la niña. Pero no es que ella se va a creer como... Yo soy niñera. No es todos los días que yo le vamos a tener a la muchacha. Y una pregunta, ¿para dónde tú vas? Yo voy allí. Voy a salir a hacer algo muy importante. ¿Y no puedes decirme para dónde vas? Sí, mi mujer. No, no puedo decirte para dónde voy. Porque cuando uno hace sus planes en secreto, sin contarlo, como que salen mejor. Yo sí sé cuáles son los planes y secretos que tú tienes. Ah, que tú sabes. Entonces, dímelo cuáles son los planes y secretos que yo tengo. No, no. Lo que tú tienes que hacer, tranquilo. Que tú crees que yo soy un estúpido. Bueno, lo que pasa es que tú te vas por el lado que no es. Porque si te digo que voy a hacer algo muy importante que no puedo contártelo. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Arranca por ahí. No entiendo cuál es el problema tuyo. Está bien. La falta de confianza. Está bien. Venga. Un besito. Déjame llevar a esta muchacha, mamá. Está bueno. Le voy a llevar a esta muchacha a su mamá. Bueno, si tú no vas a buscar problemas, puedes hacerlo. Ah, tú lo encuentras muy fácil, ¿verdad? Por un momento tú lo estás atendiendo. Ajá, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner loco? Y no voy a decir para dónde es que tú vas. ¿Y cuál es la falta de confianza tuya? Falta de confianza no. Que me gusta saber las cosas cómo son, si no lo son. ¿Para dónde es que tú vas? ¿Cuál es el misterio? Crimalita, tranquila. Porque si yo te dije a ti que no te puedo contar ya, conférmate con eso. Yo quiero saber qué es lo que tú estás haciendo. Que no aguantamos un lío más. Aprende a valorar a la persona que te aguantaron el proceso. Ve acá. Dime. Mira. Lo único en esta vida que yo no me esperaría de ti es que me pegue a los cuernos otra vez. Te veo como muy insegura de ti misma. Es que esto es un misterio muy raro. Tú no irías así. Tú me dices hasta cuando vas para el baño. Entonces ahora vienes con un cemeterio, di que, di que, di que, di que, di que. Yo no puedo decir que es un secreto. ¡Mentira! Usted no es ningún loco. Bueno, si tú quieres pensar en eso, entonces piénsalo. Bebe veneno y espera que otro se muera. Está haciendo cosas explícitas. ¿Me vas a tumbar? ¿Dónde vas ahora? Como tú te hicisteis loco con los cuartos de la cita del ginecólogo, yo lo voy a salir a buscar los cuartos. ¿Qué me hicisteis loco? No. Yo te dije a ti que lo iba a conseguir los cuartos. ¿Y dónde están? Si yo te dije que era para hoy. Lo que pasa es que fui a la diligencia. Y cuando el tipo salió, me dijo que volviera ahorita. Y ahorita. Aguantate, aguantate. Yo no me voy a aguantar. Yo voy a salir a buscar los cuartos porque yo te dije que era para hoy. Ya la cita hasta pasó y de todo y no me diste los cuartos. No, no, oye, aguantate, aguantate. Ya lo te dije. Güey, Nayeli, yo lo voy a conseguir los cuartos, Nayeli. No te preocupes. Diablo, el maldito gordo otra vez. Oye, Nayeli. 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 Ay, diablo, coño. Ahorita me la trae de esa forrada, muchacha, coño. Entonces, viejo, dime, ¿qué es que tú escribiste ahí? Yo escribí algo cuando yo estaba preso. Que, ¿sabes? Me impiré en las personas que iban y así. Y dice, aprende a valorar a las personas que te aguantaron el proceso, el proceso. Y que la lealtad de un hermanito no se cambia por par de pesos. No, 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 no. A mami que siga dando rodillas cuando atrás de par de pesos. Y cuidado con la tipa que te busca nada más cuando quiere eso. Tú sabes que hay pilas de mujeres que nada más buscan a uno cuando quieren dinero. Entonces uno le hace su barra y tú sabes. Por eso queda bueno una pista de rabia, eso ahí queda nítido ahí. Claro, hay rabia que identifica. Pues vamos a montarte una vez entonces ahí. Vamos a darle. Vamos a darle. Tengo una pista aquí para ponértela, para si te gusta. Ya ves. Suena bien esa, suena bien. Dale a grabar de una vez. Aprende a valorar a las personas que te aguantaron el proceso, el proceso. Y que la lealtad de un hermanito no se cambia por par de pesos. No, 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 no. A mami que siga dando rodillas cuando atrás de par de pesos. Y cuidado con la tipa que te busca nada más cuando quiere eso. Cuando quiere eso. Heavy, heavy, heavy. Pero vamos a hacer otra vez. A ver si haremos otra mejor. A ver, vamos a darle. Dale de nuevo. Dale. Ey, 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 ey. ¿Para qué tú vas? Ah, pues tú hiciste levantarte rápido. Yo te estoy durmiendo a ti. ¿Para qué tú vas? A buscar el desayuno, mi amor, y los medicamentos. Pues vamos, que yo quiero ir contigo. ¿Qué tú quieres ir conmigo? ¿Para dónde, mi amor? Pero quédate en reposo como tú estás ahí. Ajá, en reposo. Tú me quieres seguir dejando, ¿verdad? Porque sabes que te vas a ir a ver con mujeres. ¿Te dio la barriga ahora para hacerla ahí? La barriga para hacerla ahí no, Randy. Que tú estás claro, que tú sales de aquí temprano y llegas tarde. Llévame porque tú no me quieres llevar. Porque si no vas a verte con nadie, tú me puedes llevar. Si dame a comprar el desayuno. Pero que, mi amor, y tú estás en reposo, quédate tranquila, y yo te busco el desayuno, te busco los medicamentos y ya, pasó. Pero que yo puedo caminar, yo puedo ir contigo. ¿Qué fue lo que yo te dije? Tú me estás dando más razones de yo pensar que tú estás con mujeres. Ven, vamos, buen. Ven, que eso es la barriga que te tiene así. Pero tampoco es que tú me vas a llevar a ir a la mala, para que te quede a la fuerza. No, no, tú vas si quieres. Camina. De las últimas horas de embarazada le dio la barriga para hacerla ahí a mí. Y me tienes que agarrar ahí de mano porque si no me quedo. Sí, como tú quieras. Tampoco es traje. Aprende a valorar a las personas que te aguantaron el proceso, el proceso. Y que la lealtad de un hermanito no se cambia por el par de pesos. No, 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 no. A mami que sigas dando rodillas que ando atrás de par de pesos. Y cuidado con las tipas que te buscan nada más cuando quieres eso. Cuando quieres eso. Tú ves, esa sí me gustó, viejo. Ahí está nítido. Ahí hay más atitud y más fuerza. Estás heavy ahí entonces, pues dale, vamos a montar el otro. Ahora monta la barra que tú tienes escrita ahí. Mira, ahí tienes tu muchacha. Que sea la última vez que tú me dejes esa muchacha a mí. Que pase mucho trasnocho y muchas zozobras. Nada más te digo. Bueno, mi amor, pues me estás acostumbrado. Pero cuando ese positivo salga, mi amor, vas a tener que chupártela. Como madrasta que eres. Monta una iglesia con esa fe porque como tú brinquisarte en todos lados, ni se sabe quién es papá de esa muchacha. Bueno, mi amor, pero yo estoy 100% segura de que dejo ser. Solamente te digo que cuando tienes a tu muchacha, que cuando salga esa prueba es que uno tiene que atenderla. De lo contrario, no me la dejes en mi casa. Bueno, mi amor. Que no es parido. Te acostumbrándote al que te toca. Un hermanito no se vende, tampoco se traiciona. Cuidado a quien tú le das la mano, ese que te traicione, que se pintan de reales pero solo te ilusionan. Cuando tú te embajaríes, coño, lloran si te ponen la corona. Por eso no quiero gente a mi lado. Es que no estamos en febrero para yo estar rodeado de todos estos macarados. Por eso yo siempre paro en mi lado hasta que Jesucristo venga y se lleve tu hipócrita. Viejo, está nítido ahí. Te puse en esa pista de rap para que tú te vayas montando. Y después yo le cambio esa pista y le monto otra madura. Me gusta, me gusta. Perfecto. Le voy a seguir jalando la voz y me tengo que ver que le hace falta. Y yo después, no sé, te tiro para que venga a escucharla. A ver cómo suena. Está heavy, está heavy entonces. Dale, dale. Me gusta tu actitud, la vibra. Eso es así viejo. Esto es para que exista tiempo, para esto viejo. Eso es mejor de una vez. Para que esto exista tiempo, porque hay que arreglarlo. Porque aquí no tenemos disparate. Aquí hay que hacer música de calidad. Con tiempo todo sale nítido. Me gusta eso. Mi hermanito no se vende. Cuida guapo. Ve cómo que llegamos, blinquito. De la lucita, de ver que te la sabe. Pero está bien. Pero que yo no te entiendo a ti. Qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque te dije, voy a hacer algo. Tú no sabes si hay algo bueno. Mira, tú me estás cansando con ese cuentico. Pues apérate de arriba de ahí. No, que voy a hacer algo. Que tú no puedes saber. Que es un secreto. Te sacaste la lotería. Tienes que decirme lo que vas a hacer, mi amor. A mí no me puedo estar mareándome. Porque yo sé que tú me estás haciendo algo. Porque estás todo muy oculto. Cuál es la vaina. Pero que tú eres la mujer mía, no mi mamá. Entonces, si yo voy a hacer algo privado, yo tengo derecho. Está bien. O sea que yo no tengo derecho en ti. Yo soy una mierda. Bueno, estás picando para mi vida. Porque si tú, tú sabes cómo hacer tu vaina. Mira, tú tienes libertad de todo. Deja que yo tenga libertad. Lo tuyo y lo mío están peligrando. Si tú no me dices la verdad o en qué tú estás. Pero tú no digas así, mi amor. Algo tú me estás ocultando. Y si es mejor que yo, porque cuando yo me entere te... Oye, no se sabe dónde vas a parar de comer mosquero. No. Ya te dije. Nunca hay choc para mí. No. 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 No.